Hola a todos, mi nombre es Paula. De una visión a una experiencia. Me gusta presentar nuestra primera de las artes. Virtual, Personal Trainer Solución. Hemos inventado un dispositivo de entrenador personal virtual, para obtener comentarios en tiempo real siguiendo una secuencia de entrenamiento predefinida. El objetivo es conseguir consistencia y cuerpo confiable movimientos para cambiar o crear nuevos hábitos. Ahora me gusta entregar a mi colega Rafa. Hola, mi nombre es Rafa. Me gustaría darle una visión general sobre la solución técnica. Para la solución VPT que hemos inventado un conjunto de sensores portátiles para rastrear la posición de hombros, brazos y piernas. También parte de la solución es un procesador para leer los datos del sensor. Un programa de software define plantillas para el orden predefinido de los movimientos corporales, por ejemplo, para practicar tenis de derecha. Finalmente utilizamos la aplicación VPT Mobile para configurar el orden de secuencia y almacenar los datos del sensor. La transferencia de datos está funcionando a través de Bluetooth. En caso de interés, no dude en ponerse en contacto con DPT Corporation Suiza. Gracias por tu atención. Para la demostración me gustaría devolvérselo a Paula. Gracias Rafa. Finalmente, nos gustaría mostrarle la solución VPT en acción. ¡Gracias! ¡Gracias!